La disputa de los colores. Un día, los colores del mundo empezaron a discutir entre ellos, ya que cada uno pretendía ser el mejor, el más importante, el más bello y el más útil y favorito de todos. El verde afirmó... Yo soy el color. Más esencial, es que el verde representó la vida y la esperanza. He sido el cocino como la hierba, los árboles y las hojas. Sin fin, los animales morirán. Mirad el campo y veréis que soy el que más presente está y tened en cuenta que soy el color de la esperanza. El azul tomó la palabra y dijo... Tú solo viajas en la tierra, pero olvidas el cielo y el océano. El agua esclavante. El cielo nos da paz y se levanta. ¡Servid vosotros todos! El amarillo se sonrió ante esas palabras. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia me hacéis los dos! Yo aporto la risa, la alegría y el calor del mundo. La prueba es que el sol es amarillo como las estrellas. El naranja elevó su voz entre el ruido. Yo soy el color de la salud y de la fuerza. Tal vez me haré menos que a vosotros, pero soy útil para que las necesidades de la vida humana transporten las vitaminas más importantes. Pensad en las canarias, en las calabazas, en los mangos y babayas. No estoy presente todo el tiempo, pero cuando coloreo el cielo en los atardeceres o amaneceres, todos se fijan en mí. El rojo, que se había mantenido al margen, en ese momento tomó la palabra alto y fuerte... Soy el jefe de todos los colores porque soy la sangre, la energía de la vida. Soy el color del peligro que lleva valentía. Siempre estoy dispuesto a pelearme por una causa y sin mí la tierra estaría vacía como la luz. Soy el color de la apación y del amor, de la rosa y roja, de las amapolas. Yo soy el color de la naturaleza y del poder. Los reyes, los jefes y los autistas me escogieron porque soy el signo de la autoridad y de la caricia. Toda la niña y niña eligen mi color. La gente no me habla, me escucha y me obedece. Me presento el pensamiento y lo que se llena. La sombra del cielo y las profundidades del agua. Me naciste para el equilibrio, para el abundante y la paz interno. Pensad en mí, estoy atorrada en silencio. Aquí sabes, nunca lo he visto, pero no lo he visto. Ignorantes, dejad de discutir. ¿No sabéis que cada uno existir por una razón importante? Daros la mano, de ahora en adelante. Cuando llueve, subiréis al cielo y formaréis un arcoiris. Venid a mirarme. El arcoiris es un signo de esperanza para la vida. Y cada vez que la lluvia lave el mundo, un arcoiris aparecerá en el cielo, para recordar al mundo que debemos amarnos los unos a los otros. Gracias por ver el video.